Saludos a todos, mi nombre es Tomás Meoño, soy médico, soy el director de la Escuela de Medicina de la Universidad Autónoma de Centroamérica, pionera en la educación médica de este país. Bienvenidos a los laboratorios de simulación, donde vamos a mostrarles la última tecnología que hemos adquirido para la educación de nuestros estudiantes. La Escuela de Medicina de la Universidad Autónoma de Centroamérica, como pionera en la educación médica, ha hecho una inversión importante en equipos de alta tecnología para mejorar el aprendizaje de los estudiantes en anatomía, histología, embriología, patología, fisiopatología, semiología y los campos clínicos, como ginecobstetricia y otras materias. Una de las estrategias que estamos implementando es el uso de esta pantalla que ustedes ven detrás mío, que es la mesa sectra, en donde podemos utilizarla como una pantalla o como una mesa de trabajo, en donde se puede realizar una simulación de una disección virtual o podemos ir visualizando diferentes estructuras anatómicas, cargar láminas de histología, de embriología, patología y tener a los estudiantes alrededor o enfrente a ella en un aula para que vayamos desarrollando los diferentes temas. Hemos adquirido también una cantidad considerable de microscopios de alta definición y un microscopio especial que es proyector y que permite también la manipulación de la lámina o de la imagen que se proyecta en la lámina en una pantalla para que todos los estudiantes puedan visualizar lo que se está trabajando. Se pueden hacer mediciones, localizaciones, se pueden mover a todo lo amplio del campo de proyección del material y también se pueden identificar estructuras patológicas específicas. Para la Escuela de Medicina es muy importante incursionar en la nueva tecnología que se está desarrollando a nivel mundial y brindarle a nuestros estudiantes esa capacidad de poder interactuar con modelos simulados. Hemos adquirido un equipo que se conoce como el BES, que es un simulador de realidad virtual en donde el estudiante se coloca dentro de esta realidad y puede accesar a diferentes tipos de casos, realizar todo un análisis, toda una intervención y posteriormente a esto se hace una evaluación del mismo y se le hace una devolución tanto al que lo realiza como a todos los estudiantes que lo están observando. Parte de los procesos de mejora de la universidad como pionera, así como de la Escuela de Medicina, para que los estudiantes tengan mejor acceso a estas tecnologías tiene que ver con todo el proceso de reacreditación de la carrera ante el Sistema Nacional de Educación Superior que llevaremos a cabo en la segunda quincena de noviembre.